...existe, no es que se equivocó de discurso, parece que se equivocó del país. El discurso es de una hipocresía, una mentira y una negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta. Llegó a hablar de un crecimiento invisible, llegó a decir que la inflación está bajando cuando está subiendo, a decir una cantidad de cifras que no son ciertas, a proponer que los parques nacionales sean una forma de trabajo para los argentinos cuando no hay trabajo. El presidente está viviendo en Suiza. Es muy peligroso venir acá y decir este discurso en el momento en que Argentina atraviesa las incertidumbres enormes que atraviesa y no las ha podido oír hoy de su presidente. Ni siquiera ha dejado un programa de trabajo que nos dieran 4 o 5 proyectos de ley que todavía no vimos. Eso no es un programa de trabajo. Debería decir qué es lo que va a hacer con la economía argentina en los próximos 6 meses. Ha hablado de lo que pasó, Felipe. El presidente ha hablado de que lo peor se pasó. No, lo peor no pasó. Lo peor está pasando ahora, obviamente. Lo peor está pasando ahora. Bajamos la inflación, dijo, pero no dijo que la subieron. La subieron al 42 y después, claro, la bajaron. Pero en realidad el costo que están pagando todos los argentinos por este proyecto y por este proyecto económico no está en el discurso del presidente. El presidente vino acá a hacer un discurso absolutamente de títulos. Un discurso de marketing. No a decir cómo es el Estado de la Nación, que era su obligación. Gracias. Gracias.